Que realmente es cuando usted viene, pues, darme un baño, zambullirme en todo lo que es cultura, conocimiento, en ese viaje realmente en el cual usted me lleva a través de la literatura, pues, para conocer lo que está escribiendo y leyendo. Y planeando, porque estamos haciendo muchas cosas. Tú siempre tan curiosín, mi solecito. Es la única manera que tengo de salpicarme de cultura cuando usted me... Yo te puedo salpicar cuando tú quieras. En la cara, en el pecho, donde quieras. Ok. No, Carluchón, te cuento que... No solamente te pones como cuando viene el... ¿Por qué no me dice lo que está? ¿Por qué no me dice lo que está? Leyendo, escribiendo. Leyendo, leyendo, mejor. No solo he estado leyendo, también he estado escribiendo. Estoy trabajando a cuatro manos. ¿Y cómo se trabaja? Con otro escritor, un libro a dúo, ¿no? Ah. Escribimos los dos, un escritor puertorriqueño, un ex-reguetonero. Y ahora... Un momentito, un momentito. Usted me está diciendo que usted, un hombre tan culto, con una carrera tan vasta, un hombre probado en el teatro, en el cine, en la literatura, ¿usted está escribiendo con un reguetonero? No, un reguetonero, un ex-reguetonero. El hombre quizás no hable tan bien, pero es muy buen narrador. El ex-reguetonero, muy talentoso, puertorriqueño. Esta es una novela, esta es una novela inédita que se va a hacer. Ya la tenemos casi lista. El escritor se llama Huisin. Ah, mira, yo no sabía que Huisin... Mira tú. Mira, de lo que se entera uno con... ¿Qué voy a imaginar? Me digo que Huisin iba a derivar. Pero no es Huisin y Yandel. No es Huisin y Yandel. Se llama Huisin Gamerrico. Huisin, ¿no te sabes? Hay mucho público. Hay mucho público. ¿Familia Gamerrico? ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue el negrito de la caridad mío? ¿Dónde está él? ¿A dónde fue él? No me lo quiten. La familia Gamerrico, ¿no? ¿La conoces de Puerto Rico? Los sin Gamerrico no sé quién es. No, 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 sin. Por favor, Carlún. No dijo que eran. Es que me entretuve... Es Huisin Gamerrico. La familia Gamerrico. Gamerrico, sin, sin. Sí, sin. Huisin es el nombre. Ya está. Para bien, sin, no sé puntuación, Carlucho, por el amor de Dios. Bueno, ya tenemos listo el manuscrito del libro. El señor Gamerrico tuvo que hacerle unas correcciones porque puso en el prólogo del libro, representando un millón de copias, Editorial Planeta. No, 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 por el amor de Dios. Ahí usted terminó. Sí, él tiene sus problemas, pero bueno, yo se los corrijo, yo se los corrijo, yo lo ayudo. Pero es un narrador muy talentoso, yo lo quiero mucho, y es muy bello, musculoso. Parece un libro ilustrado, está lleno de tatuajes. Ah, ¿tiene tatuajes? Tiene tatuajes, Karen, parece un libro ilustrado, perdón. ¿Cómo usted llegó al Huisin Gamerrico este? No, pero yo leí... Los correos se conocieron. Sí, leí una de sus... Usted no estaba buscando a ningún Huisin Gamerrico. No, 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 Huisin Gamerrico. Y menos rico. Menos rico, por el amor de Dios. Leí uno de sus manus... Jaime, ¿cómo se titula la novela? Yo sé que esa es la pregunta del millón de dólares. Aguántate ahora. Con el patrocinio de Golpen, hoy viernes, viene la presentación de la novela. Se llama... Carlucho, está muy cabezona y no me va a caber, pero métemela. ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué? Ese libro me parece... ¿Conocido? ¿Dónde yo escuché de ese libro, caramba? No, no ha salido. Yo escuché de ese libro en alguna parte. Sí, sí, no ha salido todavía. Así mismo, Carlucho, yo escuché de ese libro... ¿Qué era? ¿Una novela de terror o de ficción? El mundo lo sabe, que no ha salido. No, el mundo no ve nada, cabezón, ¿no? No, no, no. Por ahí cabe... Y entonces... No, pero no te preocupes que tú no estás en el libro, Carlucho. Eso, ok. Porque te estoy viendo pensando mal, tú eres un cochinón. Claro, no ves cochinadas porque además de tener el cerebro lleno de secreciones nasales, tienes una película en VHS porno filipino en tu cabeza. Qué estúpido es. Qué estúpido es. Es una novela titulada. Qué estúpido eres. La aprietan más y la meten más para atrás cada día. Dale, a ver, vamos a empezar. Está muy cabezona y no... Ya no lo dijo. Y no me va a caer. Pero meto. Tú vas a ver que yo acabo llamando... Es la historia de una reina. A ver. Es la historia de una reina. Una reina llamada Doña Mercedes. ¿Eh? Mercedes. Ya, ya. ¿Con qué se llame Mercedes? Está bien. No, no necesito el nombre completo. No, no necesito el apellido. Esto no es inmigración. Mercedes, déjela ahí. No me hace falta el apellido. A ver, este cemento lo voy a limpiar. Tengo la decisión. Está bien, te voy a hacer caso. No voy a decir el apellido. ¿Quién? A señora Mercedes Tapelano Gordo. A señora Tapelano, Tapelano Gordo. ¿Vos lo conoces? Y su hijo, el rey Melquiades. Melquiades. Melquiades Tapelano. Melquiades Tapelano. Ok, la familia esta tapa. Bueno, no, no tapa. Melquiades Tapelano primero. Se llamaba el hijo. Ok. Sí. Una bella familia, una bella familia. Estaban... Pero cuando Jaime de verdad te dé pelea, no te pongas bravo. La mamá estaba en las últimas. Ya sabes, te estaba muriendo. Te entró todo. La puntica nada más. Ok. La mamá estaba en las últimas. Bueno, se acercaba... Viernes. Sí. ¿Perdón? Le decía que hoy es viernes. Oh, sí. Se acercaba el cumpleaños de la señora. El cumpleaños 102. Y ella comía en sus aposentos una exquisita ropa vieja a la champaña con masitas de puerco con caviar. Hechas... Coño. Bueno. Algo tropical. Hechas en la mejor taberna de la comarca que se llamaba Salao. Me gusta eso. Sí. La obra. ¿Cómo viene la obra? Bueno, bueno. Eso es afrodisiaco. Ten cuidado, Carlucho. Bueno, yo le puse Salao para buscar un patrocinador para este libro. Estoy aprendiendo de ti y de Mani Manitas. Mani Manitas. Estoy aprendiendo. Va a tener que editar esto, Yondel, porque no me gusta que este hable de comer mierda ese. Vamos a ver, ¿qué más? No, no, está bien, está bien. Le pregunto... Bueno, el hombre le preguntó a su madre, mamá, ¿qué quieres de regalo para tu cumpleaños? ¿De regalo de mi cumpleaños? ¿Para tu cumpleaños? A la mamá, ¿no? Entonces ella dice, bueno, ¿quieres un nuevo carruaje? ¿Quieres una corona de platino? ¿Quieres un televisor de 80 pulgadas 3D 8K? La mamá dijo, no, no, no. Yo quiero que hagas algo con el que siempre me recuerdes. No, doble la vez. Sí. Y entonces Melquiades Tapelano, primero, le dijo, madre mía, mi padre estará orgulloso de ti. Por eso, por cierto, me dijo, Mercedes Tapelano Gordo, le dijo, tu padre es... Y ahí cayó lista. No. Falleció. Sí. Se murió la vieta. Estiró la pata. Sí, se partió. La mamá quedó ahí. Y el hombre, fue el que se atoró con una masita de puerco. ¿Quién? La mamá. Tapelano. Sí, la mamá. ¿Tapelano se atoró? Mercedes Tapelano. Se atoró con una masita de puerco y se murió. Pero bueno, él dijo, yo tengo que, yo tengo que hacer lo que ella me dijo. Sí. Yo tengo que hacer eso, eso. Trabajando con un ex reggaetonero. Sí. Porque él dijo, a chomano se partió. ¿Cómo? A chomano, a chomano se partió. Usted va a tener, usted va a tener que quitar algunas cosas, yo creo. Sí, sí, sí. Tengo que interpretarlo mejor. Editar y todo lo demás. Tengo que editar bien ese libro. Es inevitable. Después de la, bueno, después de que la mujer se muriera, su hijo le dijo, le dijo a sus sirvientes, llamen al escultor más famoso de la comarca. Llamaron al señor don Alfredo. Ah, al fin, Dios, nos iluminó hoy viernes. Al don Alfredo, Alfredo, salsa Alfredo, Alfredo, Alfredo Rodríguez, Alfredo, que Alfredo, Alfredo, simplemente Alfredo. Alfredo Blatrozo. ¿Eh? Alfredo, doblatrozo. ¿Lo conoces? ¿Cómo voy a conocer al, al señor, al señor Blatrozo? El señor Blatrozo. Eli, no, dobla, Alfredo Blatrozo. no dobla. Si no dobla nada. Blatrozo lo dijo. Alfredo Blatrozo. No, Alfredo, blatrozo, blatrozo, el apellido de blatrozo. Siempre te vienen dos, te vienen dos, Alfredo Blatrozo. Bueno, bueno, él le dijo que quiero que hagas una estatua de mármol, de mármol veneciano, rosado, con el gran rostro de mi madre, para ponerle mis aposentos reales y recordarlo siempre. Y entregó una bolsa de monedas de oro al escultor. Bien, muy bien, todo muy bien. Un mes después, la ama de llaves del castillo, la señora Agape. Agape. Agaperillón Carmelita. No la conoces. No, esa es la ama de llaves. Dele, África. Así. Agape. Sí, Agaperillón Carmelita. Te da cuenta que al final eres un estúpido. Le anunció, le anunció al rey, le anunció al rey. Agaperillón. Le anunció al rey. ¿Por qué te ríes, maco? Sí, ha llegado el escultor, ha llegado don Alfredo Blatrozo. Y Doblatoso, se lo dijo, Doblaperillón. Sí, Agaperillón. Agaperillón, se lo dijo a Doblatroso. Se lo dijo al rey, se lo dijo al rey. Bueno, llegó con la estatua terminada. Exacto. Sí, sí, sí. Qué maravilla con la estatua y qué hecho tan bonito para recordar a su madre. Claro, claro, sí, pero lamentablemente cuando el escultor descubrió la estatua, ¿qué pasó? descubrió que la estatua tenía una cabeza enorme. Sí, una cabeza enorme, era cabezona. Y exclamóse, ¿pero qué es esto? El escultor, Alfredo Blatrozo, dijo, bueno, usted me dijo que quería ver el rostro gigante de su madre. Pero es una cosa que era mi pensamiento, mi sueño, no, o sea, yo lo decía a la grandeza de mi mamá, no que le pusiera la cabeza grande. Algo metafórico, quiere decir usted. Algo metafórico, claro. Sí, pero eso no quiere decir que le hicieras una cabezona tan grande. Y el escultor dijo, bueno, pero su majestad, ¿qué hago con esta cabezona? Le dijo, es verdad, le pido disculpas, el rey Melquiades Tapelano primero abrió la puerta de su alcoba y le dijo, no importa que esté gorda. No me va a caber, pero métela igual. Coño, ¿dónde yo escuché esa frase? La pregunta es, ¿la metió? Sí, claro. Y la metió ya. Sí, sí, sí. Entró, le echó vaselina, a la estatua, a la estatua, y le metió a la cabeza primero y después el resto. Y el fin de la historia, y el fin de la historia. Sí. La vela. Sí. Sí, se le veían las velas como el David de Miguel Ángel y todo. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ahí termina la historia. Ahí terminó. Terminó. Sí. Ahí. No tiene más nada. Bien. Sí, terminó. Al fin. Sí. Al fin una historia que termina y no tiene final homosexual. No, no, al final homosexual se lo dimos el escritor y yo luego de terminar el libro. ¿En el reguetonero? Sí, el reguetonero y yo. La pasamos bien. La pasamos bien. No. No fue una recaída que tuve, Carlucho. Sácamelo de aquí, por favor, sácamelo, por el amor de Dios, sácamelo.